Ojalá de Ojalá Fútbol Que en el círculo se lo buscan Ojalá y les aparece Ojalá Lucha Ojalá Fútbol y Ojalá Martillo Nada más que le cambié el nombre Ahí dice Ojalá Y aquí es Ojalá Ojalá es quien hace los juegos Que son estos para dos jugadores Wurzel Jump, Soccer Physics y Hammers Pero puede ser con la computadora Que es viviendo círculo Y este es el que estábamos jugando Vamos a ponerlo para que vean Cómo se llama Menú Soccer Physics, está muy padre Y miren, aquí le ponemos Es de dos jugadores Y miren Y se fue Un partido Un pequeño partido Ok Ahí va, ahí va Vamos a ver Se quedan dormidos La salvan No Ahí va, ahí va Que sea gol No va a ser gol No Gol Ve, ve, ve 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 Ya se va Órale Parece más gimnasia que fútbol No Gol 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 Y como podemos ver No tenemos cabeza Y estos monitos tienen Así de yupi Gol Y como podemos ver Lo más más facilito Miren Autogol Autogol Aquí tenemos Lo extra fácil Miren Gol 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 ¡Gol!